Permítame hablar, permítame hablar, permítame hablar, permítame hablar, permítame hablar, permítame hablar, patrullera, patrullera, subintendente, el que está dirigido, por eso no puede usar la fuerza, pero no ejerza fuerza que yo. Hay mil personas viendo esta obra, en vivo, escúchame, 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 subintendente, ya, 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 ¡Suscríbete! ¡Aleja a todos! ¡No la voy a sacarte de bales! ¡Aleja! ¡Pero! ¿Por qué va a intervenir? ¡Espérate! 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 ¡Pero! ¡Espérate! ¡Férate! ¡Espérate! ¿Qué te pasa? ¡Élmete!